Elementos de la Fiscalía del Estado dieron a conocer los avances de una persona que fue degollado dentro de su domicilio. Según la carpeta de investigación, comentaron que Elías Iracheta Hernández, de 30 años de edad, había estado conviviendo con varios amigos en la colonia Nuevo Teresitas, en la calle de Comanches, y al parecer, uno de ellos, quien se presume fuera su pareja, lo atacó dándole 28 puñaladas en el cuerpo, por lo que dieron a conocer que la línea de investigación apunta a un crimen pasional, aunque no dieron más datos. Para no entorpecer las investigaciones, se encuentra ya muy cerca del presunto asesino, que aún se encuentra prófugo de la justicia, por lo que en los próximos días darán a conocer más sobre el asunto, que al principio se decía que era un asalto, pero no le robaron nada, todo se encontraba en su domicilio. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.